Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Como el diseño, como lo elaboraron. La luz del sol refleje, el bote como luces. Me vistió con ropas viejas, una camisa ruta y un sucio pantalón. El jurado valoró criterios de innovación, diseño, materiales y sobre todo la función de ahuyentamiento de los espantapájaros. Como nosotros la reculimos con papel de papas, entonces ella al pegarle el sol, ella ilumina. Y al recibir el aire, pues toca la campanita y suena. Entonces eso hace un sonido y sería eso como lo más nuevo. Y los CDs que al chocarse, pues provocan sonido. El concurso se realizó en el marco del estudio de fauna en cultivos, con el fin de que los estudiantes planteen sus propias propuestas para ahuyentar los animales de sus cultivos. Y el espantapájaros ayudan mucho porque en lugar de matar los animales que son muy importantes en el ecosistema, pues los ahuyenta y hace que vayan a buscar alimento a otros lugares. Literalmente las aves se paran sobre el espantapájaro. Queremos poder medir qué eficiencia tienen estos implementos adicionales en el cultivo para mirar su eficacia y si realmente sirven o no. Estos espantapájaros fueron elaborados con materiales reciclables. Ropa que tenemos en la casa, pues como pantalones viejos, camisas, una correa que ya no nos servía y una parte de una braga. Al final todos los participantes recibieron premios por su creatividad. Los espantapájaros fueron ubicados en las fincas, donde cumplen con su función.